Bienvenidos a esta quinta semana del curso de Introducción a la Cultura Visual, los Fundamentos Artísticos. Hoy vamos a ver la cultura visual para museos y galerías, el aura recobrada. Veremos con el ejemplo de Vilviola y otros maestros, podría citar muchísimos, pero tendremos que hacer una selección a qué se refiere este tema de la aura recobrada. El libro de referencia, por supuesto, es la obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica, traducido de muchas formas, reproducibilidad o reproducción mecánica, etc., pero esta es la esencia. La esencia es como, con la teoría de Walter Benjamin, se dice que la fotografía y el cine están introduciendo una nueva forma de entender las imágenes, puesto que en sí mismas, por su propia tecnología de mecanismos de grabación y de reproducción al infinito, ya no necesitan una referencia al original, como ocurría en la pintura. Esa pintura que hace que haya copias de esos originales que se idolatran casi, se van a visitar a los museos como si fuera una reliquia. Y eso no solo iba a imponer una nueva forma de mirar, sino que iba a transformar el mismo concepto de arte, que a partir de un determinado momento ya no tenía que recurrir a ese original. Y de hecho, Walter Benjamin está anunciando como la muerte de los museos, porque ya no va a ser necesario, el arte estará en la calle, estará en los medios de masas, o por lo menos a partir de él los teóricos han ido diciendo esto, como entregaré en textos que analizaremos en más profundidad. Entonces, al final la gran cuestión es la esencia material de la obra de arte, puesto que el arte siempre es una materialización de algo, sea a través de la expresión corporal o sea a través de diferentes piezas artísticas, objetos o significados, estamos creando materialmente algo que comunica y que tenía como singularidad su corporalidad material y que esto desaparece con las nuevas tecnologías. Es un tema fundamental, como a partir de un determinado momento, sobre todo a partir de los grandes inventos del siglo XIX y después de las corrientes artísticas del siglo XX, cambia totalmente la esencia misma del arte y la reproducción nos obliga a perder lo que Walter Benjamin habla del aura, reconoce como el aura, dice que es una especie de presencia de una lejanía, como algo místico que se producía en las obras de arte y que esto se está perdiendo, puesto que la captación de las imágenes a partir de ahora se va a producir en la disipación, se producen en masa y por tanto en una actitud del público en la que ni siquiera pone concentración, no pone esa necesaria disposición contemplativa que se exigía a las obras de arte. Ya no tiene sentido en el mundo de imágenes en masa, producidas en masa a toda velocidad en la que nosotros nos movemos. Sobre esto ha habido muchísima teoría. Por ejemplo, hay un concepto, arte game, el arte juego, que ha dado lugar a toda una serie de manifestaciones artísticas y también a un videojuego, siempre ironizando con lo que ocurre con las nuevas tecnologías y cuando las nuevas tecnologías entran en los museos y cambian totalmente esa misma comprensión de las obras de arte. Es interesante reflexionar sobre eso. Ya hemos dicho que muchos de esos cuadros que colgaban en forma de pantallas de cine ahora han sido sustituidos por los nuevos lenguajes de masas y la pintura se ha ido en otra dirección. Lo mismo que se teorizó muchísimo sobre el tema de la Yoconda, que es verdad que al ir al Louvre y encontrarte allí protegido, ese cuadro como si fuera una reliquia y es imposible de verlo además por todos los mecanismos de protección que tienen. Estas son algunas fotografías que hice yo en una visita al Louvre antes de que se impusieran ya del todo las nuevas tecnologías, pero sí que ya las fotografías, la obsesión por fotografiarlo todo, recordaba un poco a lo que hizo Duchamp cuando él quería de alguna forma desmitificar el mito de la Yoconda y reprodujo unas piezas para que se pudieran tener en casa y que todos tuvieran una Yoconda con bigotes, por tanto ya no es la Yoconda, es la Yoconda de Duchamp, pero reproducible al infinito, por lo menos se hicieron unos cuantos facsimiles, además jugando con una ironía que venía a decir que su sonrisa tiene que ver con que ella está contenta, en concreto en francés y leemos rápidamente esas letras, se dice ella tiene el culo caliente. Estaba jugando de modo desenfadado con un tema excesivamente serio, lo mismo podemos hacer con Duchamp, bajé de internet esta imagen, pues es muy gracioso, su famoso ordinario ha desaparecido y alguien ha tenido la ocurrencia de poner en ese lugar una dedicatoria. Continuando con este tema de los museos y la interactividad en los museos, algo que es fundamental, esas fotografías que yo tomé, porque me parece muy interesante poder dialogar con los grandes maestros y el museo no es solo un espacio para estar en silencio, es un lugar de diálogo, es un lugar, y me gustó el libro especialmente porque se fomenta que los alumnos aprendan allí, que las clases se den incluso delante de los grandes cuadros, algo fundamental, pero que efectivamente ya casi no es necesario con las nuevas tecnologías y por tanto podemos seguir jugando, podemos seguir jugando. ¿Para qué queremos tener museos? Si ya se puede reproducir con la máxima calidad una obra de arte, la puedes ver en la interfície de tu pantalla en altísima definición, como no la vas a poder ver en un museo donde todos son barreras, para alejarte de la obra y cuidarla para que no le pase nada. Esta teoría tiene la suficientemente fuerza como para que le dediquemos un capítulo a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!